Bueno, para empezar, Spielberg es muy buena persona. Si le dije que no fue porque estaba ocupado y porque quería robar a Dios, que es una película que para mí ha sido muy importante en mi carrera. Y ese no a Steven Spielberg fue un poco una forma de decir quiero volver a mis raíces, quiero volver a donde vengo yo, al barrio donde salí y empezar a contar historias de barrio, de cercanía y con personajes de carne y hueso. Y La novia gitana es un poco una hermana, digamos, de carne de lo que es a Dios, porque es una historia contada con personajes reales, donde el flamenco tiene mucha importancia, donde los personajes gitanos están interpretados por actores gitanos, donde todo es verdad. Entonces eso es lo que tenía, tenía la posibilidad de seguir explorando ese universo dentro de un universo que supuestamente venía de un libro de éxito y que me permite jugar y volar alto gracias a que mucha gente va a conocer la serie. Es fiel para lo que tiene que ser fiel, es decir, sigue una trama para enganchar a la gente porque la trama está muy bien y engancha muchísimo, pero nos hemos permitido jugar y nos hemos permitido usar un poco la creatividad para que ocho episodios dan mucho de sí, para que los personajes, conocerles, conocer su mundo. Y sobre todo eso, la serie es como una montaña rusa de emociones y realmente van a encontrar como una pequeña sorpresa cada vez que crucen una esquina. Para mí la serie es como una escalera que va subiendo, cada episodio en mi opinión personal es mejor que el anterior y hay una gran sorpresa final. Yo combino a todo el mundo que si ven el episodio 1, que lleguen hasta el 8 porque les puedo asegurar que les va a sorprender y que les va a enganchar. No, 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 ahora mismo tengo que pensar cuál es la mía. Vale, si querés cuento yo la mía, ¿vale? Que tampoco está en spoiler. Mi escena favorita es, que no hay mucho spoiler, es el entierro de la novia gitana. La familia de la novia hace un entierro. Vale, tengo más, pero tengo un montón más, pero es que las otras son spoiler. Entonces, no puedo contar. Entonces, hay una cosa muy bonita que ocurre en esa escena y es que normalmente en un entierro, cuando es en un nicho, utilizan una grúa que sube el ataúd, ¿no? Y de repente, en un entierro gitano, nos dijeron, la gente de la comunidad gitana, nos dijeron, ¿no es que a veces nosotros alzamos el ataúd con las manos? Entonces, hay unos planos preciosos de una, digamos, una ola de gente cargando el ataúd y subiéndolo hasta el nicho y metiéndolo dentro del nicho, que yo creo que es de lo más bello, y yo he rodado de la green, es de lo más bello que he rodado en mi vida. Entonces, eso me encantó. ¿Te ha dado tiempo a pensar en tu...? Que no puedo decirme por unas, y al menos sin hacer spoiler. Es difícil. Hay muchas, pero de repente... Tiene una pinta que no tiene ni puta idea. ¡Uh! ¡Qué mentiroso! Bueno, me gusta, aparte de desconcentrarme. No, hay un montón que me encantaría contar. Con Mona Martínez he tenido secuencias preciosísimas y maravillosas. Hay una, de hecho, en la vaca, donde Elena viene de montar la parda. Donde Elena, por primera vez, yo creo, se vulnerabiliza de verdad con Mona, y es con el personaje de María Jo. Creo que es con la única persona en esta temporada que se vulnerabiliza. Y tengo otra también muy preferida, de la que no puedo hablar, y otra que estoy atada a una silla, que tampoco puedo hablar. Solo decir que estoy atada a una silla. No puedo hablar de ninguna de esas. Pero es cierto que esa escena está muy bien. No la viste, de hecho, la escena de Mona... ¿Te la enseñé en montaje? No. Está maravillosa esa escena. Desde lo que pasó por dentro, sí. No. Te queda guay. A ver, siempre me pasa. O sea, para mí cada proyecto, al final estás dentro de un proyecto y tienes que dejarte del resto. Con Galera Vigitana es el mayor reto de mi carrera. Ayer, como vi con otro capítulo, os puedo decir que estoy súper contenta. Hasta ese momento estaba nerviosa porque no sabe si todo está en el lugar correcto. Ha sido un reto todo, porque no tiene nada que ver conmigo, Elena. Nada que ver. Para empezar, ella es todo cabeza y yo soy todo emoción. Ella entra en emoción cuando se va a toda la mierda. Y de hecho lo veréis, porque se va muy grande a la mierda todo cuando ella se rompe. Y luego ha sido maravilloso trabajar con mis compañeros, sobre todo con Paco. Ha sido lo más bonito que me llevo de la serie. Es un equipo que es alucinante, que es una familia. Esto siempre se dice, pero es verdad. Es verdad. Y ayer estábamos todos y un montón de gente más que no era equipo. Y había una energía espectacular. Con los pruebas de punta, todos. Y yo lloré. Y Paco también. Pero lo que más me llevo es el trabajo. Hablas también de mí que ahora tengo un micrófono y puedo pegarte con el micrófono. De hecho, una cosa que me encanta. Hay un entrevistador americano que hace una pregunta y luego... Es que... Pues es eso. La he visto ayer y digo, súper bien. O sea, Elena Blanco es Elena Blanco. Y hay algo muy auténtico que lo tiene toda la serie. No lo tiene Elena Blanco. Yo creo que Paco lo explica muy bien esto. La serie es muy auténtica. Y es muy de aquí con... Bueno, con unos giros de guión y una ficción maravillosa. A lo mejor más americana que... No sé cómo explicarlo. Bueno, a ver. Quiero decir que es cierto que tú ves Mero Beastown. Y ves primero que las actrices protagonistas nos llevan maquillaje. Cosa que hemos hecho también en esta serie. Y hay una verdad. O sea, pero hemos visto tantas series americanas del FBI, de no sé qué. Ves los mismos clichés, los mismos coches, lo mismo no sé qué. Y conseguir llevártelo aquí y hacerlo real aquí me parece que era un reto. Pero sobre todo, a mí me encanta que haya una estética, que haya un cuidado, que haya unos colores. Que haya... Hay una cosa que cuando veas la serie verás que todo está en colores azules, en colores marrones, en colores ocres. Y sin embargo, no hay colores llamativos. Solo hay dos colores que llaman tu ojo. El blanco del vestido de novia y el rojo de la sangre. Entonces es un trabajo hecho para que, como espectador, estás entrando en un mundo aparentemente realista. Pero que está muy cuidado cada detalle. Entonces invito a la espectadora a eso, a fijarse en todos los detalles de la serie. Porque hay muchas pistas escondidas en cada capítulo. ¿Y esos cortes? Trazos de cristal. Le han rapado la silla izquierda, le han hecho tres agujeros con un taladro en el cráneo y le ha metido los gosanos dentro. ¿Os recuerda algo? La novia gitana. Es un puta madre. Celebró su despedida el jueves. Susana se casaba.